Son pieza fundamental en este momento, en donde México atraviesa una de las peores catástrofes naturales en su historia. Los héroes de cuatro patas no han dejado de demostrar su amor incondicional por los seres humanos tras el sismo de 7.1 grados que sacudió a la Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Puebla y Guerrero el pasado 19 de septiembre. Los binomios caninos salvaron a cientos de personas en distintos lugares afectados. En una noble labor de varias horas continuas, han demostrado una vez más por qué son considerados el mejor amigo del hombre. La hermosa perrita labrador de seis años que se ha robado el corazón de millones de personas es Frida, quien fue entrenada por la Marina de México y que ha causado sensación en Internet, pues hasta ahora no ha dejado de participar en los difíciles trabajos de búsqueda. Frida ha logrado salvar a más de 52 vidas en distintos desastres naturales a nivel nacional e internacional, pues se ha trabajado muy duro a lo largo de su existencia. Y es que se sumó en la búsqueda de supervivientes en el incendio que se registró en la torre de Pemex hace algunos meses. También colaboró en los deslaves de Guatemala y en el terremoto de Ecuador el año pasado, así como en otras tragedias que han sucedido en Honduras y en Haití. Por su astucia, Frida se ha hecho popular en importantes países. Incluso la población japonesa ha emitido en redes sociales diferentes mensajes de amor para esta canina. Junto a ella se encuentran sus increíbles compañeros Echo, Evil y Titán, quienes también se han ganado el aplauso y el respeto del pueblo mexicano. Titán fue entrenado por la Corporación de Bomberos de Silau, Guanajuato, y de igual forma entregó su alma para poder ayudar a quien más lo necesitó a cambio de unas cuantas caricias. Titán es el perro que marcó el lugar donde se encontraba Angie y pudo ser rescatada esta mujer. Este cachorro estuvo tres días trabajando sin descanso y ayudó a rescatar a 26 personas en diversos edificios colapsados de la Ciudad de México. Pero este sábado tuvo que regresar a su lugar de origen debido a varias complicaciones de salud que se le presentaron por el cansancio. Sin duda, México se pone de pie y agradece el esfuerzo que hacen estos animalitos al auxiliar las intensas labores de rescate. Brilla como el sol, Jari Márquez. Me encantan los perros. Mira, me encanta. Qué maravilla. Aparentemente son mascotas, animales de compañía o de guardia y protección, pero ve las maravillas que pueden hacer estos seres tan inteligentes. Ahí se comprueba que el perro es el mejor amigo del hombre, por eso no hay que maltratarnos, abandonarlos y hacer todo esto que hacemos en contra de ellos. Y fíjate que se les ocurrió hacer piñatas, pines, tazas, todo relacionado con Frida, que ha sido la que más fama ha adquirido, caricaturas, de todo. Pero, bueno, dijeron que lo que se vendiera era para recaudar fondos, pero ya sabes que también hay unos que han aprovechado, ¿no?, para hacer ventas. Mira todos los homenajes visuales que les han hecho, gráficos. Fondos de pantalla. Mira, este peluchito no está a lo máximo, estos son como los que pegas, ¿no?, los imanes que pegas en el refri, piñatas. Oye, que en Japón la conocen como Marina, o sea, Marina Tan, porque el chaleco que trae ella dice Marina, que es una perrita entrenada por la Secretaría de Marina. Exactamente, pero un reconocimiento y también a los que los han entrenado, por supuesto. Rápidamente, un reconocimiento a las autoridades, a la Marina, al Ejército, a la Policía, a los bomberos, a la Cruz Roja, a la Protección Civil y, por supuesto, también a la población civil que han estado y que siguen estando ahí. Sí, pero tampoco nos dejemos engañar que la población civil ya tomó las riendas del gobierno, no es cierto. Quien tiene las riendas es la Marina y el Ejército, afortunadamente, y la población civil generosísimamente está colaborando con todo lo que puede, con todo lo que tiene y con todo su tiempo, con todo su dinero, con todo su amor. Muchísimas gracias. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.